Bueno, staff, ¿están? Ahora van a tener que limpiar la bacha, que quedó complicada. ¿Ahora después? Después, porque los huéspedes tienen hambre y tenemos que cocinar. ¿Qué es lo que hacemos? Ya estamos en horario de cocinar. Necesito que busquen a todos los chicos huéspedes, a los staff, perdón, para que vengan a cocinar, a dar una mano acá y a poner a la mesa también. ¿Sí? Char me dice, ay, cuando te vayas a dormir, junté a las camas. Yo dije, perdón. Claro. Perdón, yo, tú tenés que juntarla. Quiero que me trates suavemente. ¿Puedo decir algo? Pero aparte digo, de qué manera te ganás vos el hecho de, ay, bueno, vamos a dormir juntos. Encima, no sé, a mí me gusta otra cosa, me gusta que esos detalles. Hola, Alejo. ¿Listo para cocinar? ¿Y qué pasa? ¿Se perdió en el camino? Mimi está en situación. Mimi. Mimi, hasta que no vengas. Mimi. Mimi. Sigue. Te lo tenés que ganar. Bien ganado. Paramos muy fácil. Su título es Conexión y dice, dejándote guiar por tu brújula interna, te conectás con una profunda sensibilidad que te permite moverte intuitiva y amorosamente. Comprendés tus procesos. Estas cartas claramente no predicen el futuro. No es que son directamente mensajes que uno los internaliza dependiendo del momento que está transitando y a mí particularmente me ayudan mucho. Bueno, acá tenemos otra ensalada que va a ser espinaca, unas frutillas cortaditas en cuarto. Me gustó. Una cebolla cicelada, la vamos a cortar en juliana. Un poquito de queso y un poquito de maní. Simple. Bueno, dale, rápido. ¿Voy con esto? Voy con la mandolina yo. Voy con la segunda. Tenemos poquito tiempo, necesito ritmo, velocidad e iniciativa, ¿sí? Es lo primero que mirás a una mujer. La cara. La cara. ¿Vos? Me gusta la sonrisa. Hay una teoría que la gente en la casa lo hace mucho que es pegar el espagueti. Ah, contra el coso. Si queda pegado, vas a rebolear un espagueti acá y te vas de la cocina. Ah, yo hacía eso. Si se queda pegado... ¿Ves que no se puede hablar con vos? Si se despega es que todavía está crudo. Te estoy preguntando cuál es tu técnica. Te quería preguntar antes de que te... ¿Cocorito? ¿Eso lo hiciste vos? No, pero en plate. ¿Todo vegeta? Pero está muy bueno. ¿No hay carne? Sí, todo light. Ok. Yo sí, si nosotros los staff tenemos algo de carne, te traigo un poco. A mí me gustaría comer un poco de carne. ¿Negra o blanca? Negra. Bueno, ahora te aviso. Unanimosidad ahí. ¡Chau! ¿Viste la película La Dama y El Vagabundo? Mucho más. Sí. Sí. Hacelo, dale, vení. Vení, mirá. Sos el vagabundo igual. Vení, vení. Vení, vení. Ya está. Pero no me podés, pero vos pido. Amor, es que se conchazo yo. Amortizá el sueldo, dale. La última. La última. No es de frente. No es de frente. Tienen que mirar así y se encuentran al final. Ahí, ahí, ahí. Son 12. ¡No! Le falta el fideo. Te falta. El beso estuvo bien, pero le falta el fideo. Toma, mirá. Gracias, mi amor. El puré hoy, a diferencia del otro día, está muy rico. Che, estás negro. Pero te pusiste alto. No, mi bronceadorcito. Ah, estás negro. Buen color, ¿no? Tenía tiempo que no tenía este color. Pero bueno. No le creo nada porque ya entiendo que juega fuerte. Me cae bien que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero no le creo sus palabras. Gracias.